y hola gente como están sean bienvenidos sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en este vídeo no jugamos gas después de varios días que no jugaba así que vamos a darle un impostor vamos a ver no 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 me he encontrado la partida canche rata, espérate bueno a ver esperate esperaste mucho para que que pedo bro y aaaay no, no me lo estoy hecho, perdon perdonen pero 8 no se vaya a comer una partida por favor ah no estos son 10 perfectazo eh vale yo soy uno de los impostores el pepe el pepe pinche rata escarazada a ver 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 no ya valió madre miren quien es el impostor salgan corriendo porque el impostor soy yo hijos de puta NAGUARA no 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 soy verde, hijo de ti. No soy verde, uoro. ¿Sabes? El celeste. Sí, pelotudo. Sí, el celeste. Se fue. A ver, usted. Oye, yo no fui porque... Bueno. Estamos entre... Yo, el zanahoria y el coso. Nadie era una impuesta. Nadie proyecta esa idea. Dos impostores restantes. Todos vamos a hacer como estamos. Tarea. Tarea. Pero pinche pelo... Y ahora qué? Qué? Qué pasó? Zanahoria la... Este va a ser el primero que lo... Si no es... Oh. Oh my gosh. Y gané. Y gané porque son tremendos mancos. Que no saben nada. Muy bueno. Bueno, vamos a la siguiente partida, chicos. Bueno, chamos. Ya. Sí, acá. Vamos a... A ver, acá. A pinche. Otro. Con tres partidas. No, no sé. Una de nueve. A la una de... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Pum! Para el piso. Nada, ¿verdad? Porque el piso se le hace... Se me ha hecho en este. Me gusta. Mira. Quieren esta resolución. Así. Aplicar. Mira. Parece el Among Us pirata. Ven. Mira. Qué feo. Y así en... Full H... Full 4, acá mira. Pan loco. Mira, ¿viste? Dale, entra por favor. Me voy a poner... El colorcito rojo. Y... Un color que los... Pinches ratones no saben... No saben... Como el otro que dijo celeste. Eh, digo... El verde. Como el gris. Pin... El rosa. Soy Joutuber. Aludame. Pide. Buenas cracks. No vamos a esperar hasta que... This is epic tomorrow. El pinche... Un, dos, tres. Mi skin es amarilla. Mi skin es amarilla. Ostras. Iniciado. Por favor, voy a iniciar. Mi skin también es el de... Naaaaa. Dice... Ahí está. En... 3, 2, 1... Y... Y... A ver... Ojalá sea el yo... Impostor. Ay... Na... Guaramide. Que lindo... Se siente ser el impostor, ¿no? No se ni los hasta acá. No se ni los hasta acá. No se ni los hasta acá. Es el blanco Deja de decir pavá, chabón Ni siquiera es el blanco Somos nosotros Encima ni Dios A ver Es el verde claro No entiendo nada, chabón No entiendo nada No entiendo nada no me da, no, que franco que soy al piso loco nada, ahora a quien lo mató se lo pone la puerta oh my gosh, quien fue a ver es el es el verde el verde que este, el primacer no se parece que es este, el uno el amarillo me lo agradece yo lo voy a votar yo soy uno de los impostores con el 1, 2, 3, 4 y te rompo el cráneo bueno por favor termina votación 13, 12, 11, 10 9, 8, 7 ah no, andonearon los chabones creo que creo que ya gané se va la verdad a ver no loco náguara se va a la madre nooo, no era un impostor bueno, ya ya ganamos definitivamente bueno espero que les haya gustado el video si les gustó un pedazo hasta la próxima chau chau